¿Qué huele mi raza? ¿Cómo andan? Aquí el Jerry saludándolos, ya tenía un rato aquí de no hacer transmisiones pero bueno pues ahora se viene la ocasión de algo súper importante y vamos a tener una transmisión en punto de las 9 de la noche y bueno pues primero que nada de los temas más importantes por ahí que se van a hacer pues viene lo de la KBF ya está la selección, ya está el equipo, ya está toda la raza que vamos a ir para allá, para el otro lado a representar a México y bueno mi razita pues aquí ya bien emocionados por ir a Luisiana a este gran evento y bueno pues les mando a todos un saludo, nos vemos en la noche en la transmisión, ¡Ánimo! ¿Qué huele mi raza? ¿Cómo están? Pues aquí ya estamos en la recta final rumbo a la KBF y bueno pues de aquí me voy a pasar a la paquetería a recoger el cañac de Antonio Díaz, uno de los seleccionados y bueno pues después de ahí nos vamos directamente hasta Fishing Depot la matricula por lo pronto de las cametas, si nos cruzamos y podemos comprar o conseguir las matriculas mira, yo no sé que es el material, se puede modificar ¿no? ahí el, 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 ah, 32 venga, venga, el ritual es el Kabbalah, ¿cómo le dicen el Kabbalah? el Kabbalah, el Kabbalah, del Kabbalah el Kabbalah, el Kabbalah ya nos dejo peleándonos por el dólar ya tenemos a la yegua del toñito en nuestro poder ahí anda el adan con los preparativos ahí está el kayak del toñito y ya andamos ahí vamos llegando aquí al aeropuerto a punto de partir a la kbf pues la primera misión es llegar a harlingen vamos a volar a harlingen y la primera misión es llegar ahí todos conviene ahorita voy a encontrarme aquí con el equipo la misión es llegar bien a harlingen y conseguir el permiso para manejar hasta luisiana por ahí la raza ya llegó ya llegaron para acá hay raza que pues el manuel da una que se va a llevar la camioneta lo vamos a ver allá en harlingen y la idea es llegar a harlingen recoger los vehículos por allá y luego ya de ahí irnos manejando hasta luisiana y pues bueno mi raza esperemos que todo salga bien yo ya me voy a bajar aquí gracias a mi esposa que me está grabando y que me está trayendo y la verdad es que ya no puedo los nervios ahora sí ya la emoción es demasiada está sobrepasando mis límites finalmente he llegado al momento ahí vamos mi raza con todo rosa maría hernández aurelia martínez y jajaja jajaja y y y y ¡Suscríbete al canal! Al aeropuerto de Harlingen Vamos ahorita a pasar Por las camionetas Vamos a ver como nos va mi raza Y vamos a seguir en esta aventura ¡Ánimo! ¿Qué hizo el cole? ¿Cómo le supo a Estados Unidos? No, de maravilla ¡De claro! ¡De claro, mi amor! Ya llegamos aquí mi raza Estamos en Harlingen Hicimos una parada técnica Listo mi raza Primera troca Cruzada Mira Ahora sí ya podemos decir Que vamos a pescar ¿Qué onda mi Cristian? ¡Ánimo! Ya, lo bueno ya se logró la primera etapa Que era cruzar una de las dos camionetas Y la segunda ya viene O sea que ya vamos para adelante A darle A darle A darle no hay más Ahí va la selección ¡Vámonos! ¡Gierro! ¡Gierro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me voy a tener una mierda! ¡Saludos! ¡Gracias! Ya andamos aquí mi raza Ahora sí Ahora sí ya Directo, directo hasta Luisiana No se diga más Ahora sí ¡Nos vamos! ¡Hasta Luisiana señores! Sí señor ¿Qué onda mi raza? Aquí el Jerry Pues ya llegamos a Luisiana Ya andamos aquí instalados en el hotel Y bueno pues hoy empieza El día uno, que es El día uno de práctica Y para empezar, pues vamos a ir a desayunar Ahí nos vemos ahorita mi raza ¿Qué onda mi raza? Pues aquí andamos en Este equipo es muy agotado Pero como sea la raza ya anda echándole ganas Ya están en el agua entrenando Parece que traen buenas capturas Y todo pinta muy muy bien Y todo pinta muy muy bien para el equipo mexicano de kayak Enseñor Pues es algo que la verdad me da mucho gusto Estar compartiendo contigo Te agradezco muchísimo nuevamente todo tu apoyo Y me gustaría saber ¿Cuál es tu punto de vista? Tú que has participado ya en torneos Diversos torneos de pesca ¿Qué opinas de esta experiencia? A ver, pues mira Pues bueno, primero que nada No tienes nada que agradecer Tuvimos ahí la suerte de tener una estrategia Que funcionó para poder traer los kayak De México para acá Y el tema aquí es Es una experiencia de vida definitivamente Para todos los participantes y nosotros como staff Venirlos a apoyar, venirlos a motivar Que yo sé que es gente preparada Es gente que no vienen a aprender a pescar Vienen con todo Tienen toda la madera para poder venir a ganar Y la verdad es que para la gente Que no conoce el tema de la pesca en kayak Es algo que se está haciendo un furor Un boom mundial Realmente hay gente profesional en Estados Unidos Como Yaconelli Que está migrando ya a la pesca en kayak Y los premios son muy muy grandes La pesca en kayak realmente Para el que no la conoce Lo invito a que se dé la tarea de conocerla De vivirla, de experimentarla Y es algo que una vez que la pruebes No vas a salir de ahí O sea, la verdad es que es súper recomendado El evento está de primer nivel Y evidentemente Pues Vaya, se cumple lo que se promete Aquí sí se trae una selección De la mejor manera posible Hermano, platícanos un poco Un recap de lo que ha sido hasta el momento ¿Dónde estamos ubicados hasta ahorita? ¿Qué día es? ¿Qué están haciendo los chavos ahorita? ¿Qué viene para el torneo? Mira, yo la verdad estoy sorprendido Y la verdad les aplaudo A todos los participantes que vienen Gente de mucho nivel Muchas muy buenas varas de México Y el tema es Pues venimos todos bastante agotados Es impresionante haberlos visto Que algunos llegaron a las 7 de la mañana Y para las 10 ya estaban comprando equipo Almorzando Se fueron a practicar Ahorita están desde Caddo Lake Participando Bueno, están participando en un Prefish En el que están practicando Para el tema de la De la aplicación virtual Porque todo este tema es virtual Y yo creo que con las ganas que traen Realmente van a ser un muy muy buen papel Claro que sí Sin duda Y bueno mi raza pues Vamos a seguir aquí Al pendiente de la selección Claro que sí Y apoyarlos Echarle ganas Y ojalá que esto se lo lleve México Vámonos Exacto Traemos todo Para que la selección mexicana Se lo lleve Eso Y bueno mi raza pues Aquí vamos a estar un rato más Al rato llega la raza Y ya estaremos platicando con ellos un rato Órale Saludos a toda la gente Órale Ya está hermano Muchas gracias Mi raza buenas noches Pues aquí estamos de vuelta Con la parte de la selección Que ya regresaron aquí Después del primer día de práctica ¿Qué onda raza? ¿Cómo andamos? Pensados Pero para todo el ánimo Órale Pues a ver platíquenos un poquito ¿Cómo ha estado la experiencia? ¿Cómo les fue hoy? Excelente Eh El día de hoy estuvo Después del viaje Muy cansado Sin dormir y todo Pero pues con la Con el ánimo Y la ilusión De conocer el lago Por primera vez Y pues Conocerlo Y aprender Y a ver qué Qué nos iba a tratar Ya se ellos Salieron unas buenas lovinas Eh Se dieron las cosas Y pues Mañana vamos a empezar tempranito Si ellos quieren A ver cómo nos va Esperemos que nos vaya bien Eh Pasarle tempranito A la mañana Ya está mi corpus Pues suerte hermano A descansar Y darle con todo mañana Excelente Claro que sí Aquí vamos con el arón Venga carnal Gracias ¿Cómo vamos? Todo muy bien bendito Dios Este pues de igual manera Este concuerdo con mi compadre Digo muy cansados Este como quiera a pesar de eso Eh Hicimos todo lo posible Por irnos a practicar Este nos tocó un día ahí Un poco difícil Ya que entramos un poco tarde Pero pues sí Y un poco de viento ¿Verdad? Más que nada Pero sí como quiera Tratamos más o menos De descifrar ya tantito De lo que esperemos Y sea un patrón de pesca ¿Verdad? Porque como quiera Sí Estuvo un poco complicado ¿Verdad? Hay cuestiones de señuelos Y de hallarle Pero como quiera Y vamos poco a poquito Esperemos que mañana Ya sea un mejor día Este esperamos entrar Primeramente dos temprano A primerita hora Para darle todo el día Gracias Le vamos a ganar Eso A darle cariño A ver hermano ¿Qué onda? Aquí andamos con Abiel Sí, sí Mira pues como dicen mis compañeros Este fue algo Para empezar el traslado Todo fue muy Muy cansado Pero Ya queríamos estar aquí Para aprovechar Lo mayor tiempo posible En el agua Metimos Sacamos Algunas capturas Supimos ahí Descifrar más o menos El patrón Y mañana vamos a hacer Algunos cambios Para que nos vaya mejor Saludos a todos Excelente Y a ver José Manuel Unas palabras Para toda la raza Que nos estás apoyando Desde México Claro, sí Bueno Hoy Estamos a practicar Ya tarde Porque Pues Veníamos directamente Manejando Arorra Redondo Y yo Nos echamos el El viaje Este Manejando Y pues Y fue muy cansado la verdad Y pues Nos metimos a A practicar Y como dice mi compañero Este Había viento Acaba más o menos el viento Y pues ya entramos tarde Yo tuve dos o tres ataques Pero no lo logré capturar Este La verdad Tenía un poco de sueño Porque hasta ahorita No he dormido nada Pero echándole todas las ganas Y pues vamos a mañana Primero que nada A buscar el patrón Y vamos a ver que si Si se puede A ver A ver mi raza Pues bueno Ya vamos a dejar descansar a la raza Porque como ven Ya Están bien gastados Han pasado por toda la aventura Y bueno Pues suerte mañana señores Vamos a hacerle ganas Vamos a hacerle ganas Bueno mi raza Buenas noches Nos vemos mañana ¿Qué onda hermano? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien Algo cansados Pero ya Hicimos reconocimiento en el lago Muy bonito Dovinas peleadoras Pescamos muy poco Pero esperamos mañana A lograr Y tener mejor pesca Ya dijo carnal ¿Qué onda mi Cristian? ¿Qué onda? ¿Cómo le fue al muñeco? Bien bendito Dios Salieron las capturas Tranqui pero salieron Digo Entramos dos horas de pescar Pero salieron A descansar carnal Eso es bueno No hay mal ¿Qué onda hermano? ¿Cómo les fue? Bien Digo Para el poco tiempo que estuvimos en el agua Estuvo productivo Digo Ya he perdido Ir viendo Qué señuelos Qué colores Es lo que queremos Ahorita identificar Tuve la fortuna De levantar cuatro lovinas De entre 15 y 17 pulgadas Que para hacer El primer día de práctica Y estar una par de horas Yo creo que estuvo Estuvo bien Entonces mañana vamos a tratar de entrar ya en horario de torneo Y tratar de De levantar este Pues una cuota mejor ¿Verdad? O de perdido ver dónde hay animales de mejor calidad Porque creo que ocupamos andar en las 90 90 a 95 para estar O poder hacer el corte del último día Porque si está La pesca buena La verdad Si está bueno el reto Y hay gente De mucha experiencia Que ya han pescado muchos torneos de estos Entonces Este Pues hay que tratar de ponernos a nivel de ellos Y ver si podemos hacer algo bueno A descansar carnal A descansar Muchas gracias la raza Que está ahí al pendiente La verdad es que sí Está Está chido Que todo el mundo nos está apoyando allá Mandando buenas vibras Y eso Este La neta que nos Este Incita a echarle más ganas Se siente la vibra Se siente la vibra bien chingón Entonces gracias a todos por estar ahí al pendiente Eso Ánimo Vido mi Charlie Unas palabras para la afición allá Pues Primero día práctica Si es un poco difícil Entramos dos horas Dos horas y media Un magre nada más A ver si no es de mala suerte Pero Como entramos tarde Estaba al aire Pues no hay excusa de verdad Mañana esperemos que nos vaya bien Vamos a entrar como a las seis y media de la mañana Y tratar de buscar algún punto bueno Ya le dijo canijo Ay wey vamos Venga Puro Honeywater Puro Honeywater ¿Qué onda carnal? ¿Cómo les fue? Bien Digo para el poco tiempo que estuvimos en el agua Estuvo productivo Digo ya he perdido Ir viendo Que señuelos Que colores Es lo que queremos Ahorita identificar Tuve la fortuna de Levantar cuatro lobinas De entre 15 y 17 pulgadas Que para hacer El primer día de práctica Y estar unos par de horas Yo creo que estuvo Estuvo bien Entonces mañana Vamos a tratar de entrar ya En horario de torneo Y tratar de De levantar este Pues una cuota mejor ¿Verdad? O de perdido ver donde hay animales de mejor calidad Porque Creo que ocupamos andar en las 90 90, 95 Para estar O poder hacer el corte el último día Porque si esta La pesca buena La verdad Si esta bueno el reto Y hay gente De mucha experiencia Que ya han pescado muchos torneos de estos Entonces Este Pues hay que Tratar de ponernos a nivel de ellos Y ver si podemos hacer algo bueno A descansar carnal A descansar Muchas gracias a la raza Que esta ya pendiente La verdad es que Si esta Esta chido Que todo el mundo nos esta apoyando allá Mandando buenas vibras Y eso Este la neta que nos Este Incita a echarle mas ganas Se siente la vibra Se siente la vibra bien chingon Entonces gracias a todos Por estar ahí pendiente Ánimo Gracias a todos Gracias a todos